Presentaremos a los compañeros noruegos Para empezar tenemos el alcalde de Fredrikstad Junívar Nígor Y su esposa Aminjú Y tenemos también del partido en oposición Björnar Lobach Y su esposa Janne Lobach Y tenemos el coordinador internacional de Municipalidad de Fredrikstad Einar Stefanussen Y tenemos representantes de Amigos de San Martín